Pachita Estamos con el hermano JJ de Costa Rica visitando Pachita Al mismo tiempo dando la capacitación Tres días intensos 80 participantes Pregunta básica para JJ La impresión de Pachita Bueno buenos días Realmente cuando uno ve una finca como esta Pachita Y ve alrededor de lo que fue Las parcelas a la par Que eran parcelas totalmente destruidas casi Y ver a Pachita esta calidad de suelos Esta diversidad de árboles frutales Esta diversidad de animales que tienen En el caso de las aves y eso Y lo más importante La cantidad de gente que viene Y logra capacitarse Y motivarlos para hacer un proyecto de vía como este Donde aquí se encuentra lo más importante La paz, la tranquilidad Y la calidad de vía que se puede tener A través de la agricultura orgánica Y esto es un ejemplo a seguir La Pachita para muchos productores y mucha gente en el mundo Entonces yo digo Los felicito y es una bendición muy grande Para la familia De Jairo y Gloria y sus hijos Familia y agricultura orgánica ¿Qué representa para ti? Familia es todo O sea, cuando nosotros empezamos en este proyecto hace 33 años Para mí lo fundamental era integrar mi esposa, mis hijos Y hoy mis nietos Entonces la familia para mí es todo Con la ayuda de Dios hemos logrado eso Ha sido una lucha Ha habido sangre, lágrimas, sacrificios, sonrisas Para lograr ese proyecto de vía Del cual integramos la familia Y tenemos lo más importante La paz, la tranquilidad, la estabilidad y la seguridad De que estamos haciendo una agricultura de vía Una agricultura de sueño Por eso le llamamos Finca Tierra de Sueños Para integrar el sueño de toda una familia Y para muchos años Agricultura presente y futuro Agricultura presente y futuro Una agricultura de vía Una agricultura que nosotros producimos salud, vía Integramos Garantizamos a nuestros consumidores Que lo que están consumiendo es calidad Es vía, es salud Y futuro porque yo bebo Voy a hablar de Costa Rica El sueño mío es ver Sarcero todo orgánico Y ver todo lo que son ganaderos Todo lo que producen diferentes tipos de animales Y principalmente la hortaliza Entonces se nos está presentando Una oportunidad para hacer una agricultura de vía Una agricultura a futuro Del cual va a generar a futuras generaciones Calidad vía, calidad de salud Calidad vía en todo sentido de la palabra Jóvenes y agricultura Bueno, una gran preocupación Y es la lucha que tenemos allá en Costa Rica Cómo hacer futuros agricultores empresarios En este caso, en este caso Los jóvenes, integrarlos a un proyecto de vía Del cual ellos vayan Se preparen, estudien Y se integren a ese proyecto de vía Del cual van a tener la oportunidad Y la oportunidad de generar sus propios ingresos Lo digo por el caso de mi familia Ver a mis hijos desde pequeños Hoy muchachos Y ya con sus hijos también Y lo que han logrado Cómo sienten ellos esa satisfacción De verse integrado a este proyecto Entonces se le demuestra Hacemos que la gente escuche con los ojos Y que son muchos los jóvenes Los que pueden integrar a un proyecto de vía Como es la agricultura orgánica Fe y agricultura Fe y agricultura La agricultura Nosotros decimos Todos los días en la naturaleza Sucede milagros Todos los días vemos cosas diferentes Y viera que hermoso es Cuando hablamos de fe Poder en el nombre de Jesús Orar por las plantas Orar por los animales Orar por la familia Integrar toda la parte espiritual y social De los cultivos Y nosotros Cada vez que vamos a cosechar Clamamos a ellos Y oramos Para que esas plantas Lleguen a sanar O esa comida Lleguen a sanar A mucha gente Muchos casos de gente Que ha tenido cánceres Diferentes tipos de enfermedades Y a través de la agricultura orgánica Se han logrado recuperar Esa salud Entonces Lo que nosotros hacemos La agricultura orgánica Por supuesto Los abonos Los biofermentos Los microorganismos Pero tenemos que integrar esta parte La fe Que es lo más importante Y hoy en el mundo Lo que más se ha perdido Es la fe Y es volver a rescatar eso Principalmente en los campesinos Porque los campesinos La mayoría Lo que ven Es dinero Pero hay que ver Más que dinero Vía Salud Y principalmente la fe Para hacer las cosas Mensaje a las campesinas Mensaje a las campesinas Yo siempre he dicho Nosotros Como dice un compañero mío Sin ríos Sin mujeres Y sin bosques No podemos vivir Entonces nos damos cuenta El caso de nosotros allá Mi éxito En la parte de agricultura Gracias a Dios Ha sido mi esposa Y mis hijas La capacidad de criar De ingeniar De investigar De administrar De hacer un proyecto Porque ellas son la fuerza Ellas son esa energía Que nos ayudan Para poder lograr todo eso Las mujeres tienen Esa capacidad impresionante Esa mente empresaria Para hacer crecer A un hombre O a los hombres De manera de tener Una agricultura Donde la mujer es El principal rol Para que la agricultura Orgánica Llegue a su gran éxito Como es el caso De nuestra familia Para mí las mujeres Es una de las partes Que más tenemos que trabajar Y la igualdad Esa igualdad Entre que somos iguales El hombre con la mujer Y tener la oportunidad Que la mujer tiene que realizarse Como mujer Como madre Y como esposa Un mensaje A los estudiantes Siempre he dicho yo No importa A las universidades Que forman A los jóvenes Siempre le he dicho yo Este Vayan estudien Pero nunca Para que trajan Una empresa Sino para que ellos Tengan su propia empresa Una empresa De vida Una empresa Que cual venga A fortalecer Los trabajos En el campo De sus familias Los jóvenes Para poder sustituir Para poder sobrevivir Entonces Piensen Que es importante El estudio Pero que se integren A un proyecto De vida En las comunidades Un mensaje Un mensaje A los consumidores Bien Nosotros Con los consumidores En Costa Rica Hemos hecho Que ellos vengan Acá a nuestros campos Que vean Como producimos Que vean Todos los procesos Del cual Hacemos nosotros Desde los sabones Biofermentos Microorganismos Y lo más importante Darse cuenta Que están comiendo Saber De donde viene aquello Que tiene aquello Que realmente Lo que están consumiendo Es vida Es salud Pero que sean Participen De nuestro proyecto Nosotros somos Una familia Desde el agricultor De nosotros Que somos agricultores Hasta el consumidor Y en Costa Rica Ya lo hemos demostrado Somos una familia Integrada Entonces Es muy importante Para nosotros Para los consumidores Que se integren A este proyecto De vía Sin ellos No hubiéramos Podido lograr Ese gran éxito Que hoy tenemos Allá en Costa Rica Nuestro proyecto Finca Tierra Sueños Un mensaje A Pachita Pachita Para nosotros O para cualquier Ser humano Cualquier persona Que venga acá Es una inspiración Es Es llenarse El corazón De alegría De fe De esperanza De que se pueden hacer Grandes cosas De que es un ejemplo Para el mundo Y una inspiración Para el mundo Y un sueño Que cualquier ser humano Desearía tener En el mundo Y lo más importante El cual Formar A muchos agricultores A muchos profesionales En un proyecto De vía De inspiración Como es Pachita Y principalmente Felicitar Bueno Jairo Gloria Toda su familia Que están integrados A este proyecto Tan hermoso Tan inspirador Y tan lleno de vida Libertad Y agricultura Si hay agua Si hay comida Podemos tener Soberanía Podemos tener paz Podemos tener libertad Y lo más lindo La agricultura orgánica Nos hace libres Somos libres De pensar De crear De ingeniar De investigar La agricultura Convencional Es una agricultura De esclavitud Para transnacionales O para esa gente Que producen Todo eso La agricultura orgánica Nos hace libres Nos hace felices Nos hace Nos hace creativos Ingeniosos Investigadores Y nos llena de vida Gracias JJ ¡Gracias!